La celebración de la Semana di Ravelo continúa en el destino turístico mediterráneo de Medici. Estas fiestas anuales se celebran en honor del jefe de Estado, el general Sebastiano Di Ravelo. ¡Esto es una locura! ¡Esto es una locura! ¡Eso es! ¡Explosión evitada! El férreo régimen del general Di Ravelo se mantiene firme ante los numerosos pero no corroborados y en formes de violaciones de derechos humanos. Algunos disidentes son supuestamente condenados a trabajos forzosos, mientras que otros desaparecen sin más. Nadie debe emplear el poder de Vaparium. ¡De nada, hijo! ¡De nada! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué arda! Vamos en directo a una rueda de prensa con el propio general Di Ravelo. Puedo brotarme de grantos. ¡Ja, ja, ja! ¡Menudo montón de mierda! ¿Tú crees a este tío, Rico? Tiempo a destino, cuatro minutos. ¡Buenos días! ¡Despierta, Rico! ¡Comenzamos! ¡Sheldon! ¿Dónde está lo bueno? ¡Ah, ojalá lo supiera! ¡Mierda! Quizá no haya nada bueno. ¿Es para los rebeldes? ¿O es para Di Ravelo? Uno o el otro. Es... Es bastante difícil de controlar. No ha cambiado nada desde Pará. Eso no se puede evitar. Mira, Sebastián Di Ravelo está ocultando un montón de Bavarium. Lo que lo convierte en el mejor amigo de la agencia. Este era mi hogar, Sheldon. Bueno, entonces disfruta de la vuelta a casa. Y... No olvides las cuarenta y cinco. Entonces... Vas a quedar con tu amigo, ¿no? Mario. Es un viejo amigo. Bien. Bien. ZA a dos kilómetros. Con esto debería bastar. Y ahora... ¿Qué? ¿Qué estás planeando, hijo? Algo... Sutil. Vamos allá. Uy... Deseame suerte. ¿Por qué? Nunca la necesitas. ¡Mierda! Bueno, bueno, bueno. Qué presentación, ¿eh? Es como una gran idea. Es un dictador que ha tomado a nuestro pueblo y lo tenemos que liberar. Dice... Tenemos que... Baterías antidearias. ¡Para allá! ¿Tienes tierra-aire? ¡Disparada a la batería! Ya fue, ya fue. Cayó otro, cayó otro. ¿Y dónde? Uy, 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 uy. Todas están mirando. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Las baterías! ¡A por ellas! Ya está, ya está. Ya está, ya está. Ya está, ya la bajé. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Pasá! ¡Pimba! ¡Pimba! Por acá, por acá, tiene que haber otro. ¿No, Verbaldo? ¡Pimba! La Boz tamén hay. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Te bajaron! ¡Pico! Más te vale no estar muerto, botones W, ASD como siempre y ahora que? Barra Paseadora, bien. Bueno, hay que liberar nuestra tierra de un dictador, por ahora me gustó lo que vi, vamos a bajar, punto de encuentro, paracaídas, la introducción, me gustó eh, soy todo un paracaidista, mirá como la, ratón 2, a ver, oh, mirá, 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 no la tenia eso, podes usar el paracaídas, ya, para un poquito que quiero agarrar un arma acá, esta quien esta gritando allá arriba, ya voy, ya voy, compañero, una bazuca, oh, vengale, podemos cambiar de arma, si, podemos cambiar de arma, tenemos fusil, por acá no hay más nada, a ver, el gancho, no, tenemos que usar el gancho, gancho, mentira, el gancho, bien, bien, no hay nada, 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 arriba, 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 esto es un camino, caminando, bien, no hay nada, 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 tranquilo, tranquilo, si, seguro que la milicia no se esperaba al puto rico rodríguez, mamá, no estas, soy el puto rico rodríguez, bueno, bien, como sabía que era trolo, bueno, vamos arriba, rico, han pasado muchos años, muchos, has llegado justo a tiempo, seguro que la milicia de Di Rebellum me habría matado, buen trabajo, Mario, has aprendido bastante desde que me fui, si, pero tu tampoco lo haces tan mal, y sigues sin cubrirte, tienes que cubrirte siempre, ¡Esto es una locura! ¡Te vi llegar en el avión! ¡Y después hiciste como! ¡Yupá! ¡Yupá! ¡Ha sido increíble! Me alegro de que hayas vuelto. También me alegro de verte, Mario. Hay que irse, los rebeldes están en problemas. Eh, Mario, yo conduzco. Yo conduzco. Bueno, bien, que presentación, eh, vamos, empieza la acción, calculo. Vamos a ayudar a los rebeldes a liberar, no sé si nuestro pueblo natal o todo el territorio, ¿no? ¡Mario, Mario, ¿dónde estás? ¡Nos han acorrado! Bueno, vamos. ¡Ya vamos! ¡Písale a fondo, rico! Estoy en eso... No eres un rebelde. ¡Ah! Ya sabes cómo va. ¿Una cosa lleva a la otra y... ¡Tam! Vete entre el auto. Ay, que se metió. No puedo creer. Se metió, salió del auto. Freno mayúsculas. ¡Marricada! ¡Un puesto de control! ¡No pare, rico! ¡No te parando, no te parando! ¡No me llevo! ¡Oh! ¡No me llevo! ¡No me llevo! ¡No vas a hacer nada, Jorge! ¡Están sacando el tiro! ¡Arricancio! 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 ¡Ojalá pudiésemos usar ese tanque! ¡Pero no va a moverse! ¡No importa, no importa! ¡Lo veamos ser igual! ¡Seguro que el cañón aún funciona! ¡Ja, ja! ¡Eres un genio rico! ¡Hasta te daría un perro! ¡A por ellos! ¡Oh, su... ¡Toma! ¡Aaah! ¡Mira esto! ¡Donde más, donde más! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Esto es un gesto de la masa! ¡Me disparaste! ¡Se golpea! ¡Cuánto tiempo! ¡Me he mencionado un cañazo! ¡Madre mía! ¡Han encontrado a Lima! ¡La han acorralado en la granja! ¡Catástrofe inminente! ¡Granja en peligro! ¡Pronto será invadida! ¡Solicito ayuda! ¡Rico! ¡Puedes ir! ¡Tienes que protegerla! ¡Te veré allí! ¡No hay problema, Mario! Creo que nos está dando una especie de tutorial de todo lo que podemos manejar, ¿no? ¡Tanques! ¡Llémate este helicóptero, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Súbete, hermano! ¡Súbete, chico! ¡Y esto! ¡Altitud y mayúsculas! ¡Eh! ¡Mayúsculas! ¡A ver! Buenos días, ciudadanos de Medici Parece que soy la nueva voz de la cadena de noticias del general La única fuente legal de información Otra semana de irrabelo de éxito que ha terminado Hay algunos informes de acciones en contra del gobierno Pero ya hay tropas en camino para destruir por completo lo poco que queda de la resistencia ¡Viva Medici! ¡Vamos atrás de una de acá! Bueno, perfecto, ¿eh? A ver, vamos a escuchar Y una mensajeta ¡Jejeje! Bien metido ¡Vamos atrás de una de acá! ¡Vamos atrás de una de acá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos adelante! ¡ICHAR coloured OVER! ¡Vamos allá! Segundo de la resistencia Bien, 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 muchachos Lo logramos, ¿has visto? Quiero decir, lo logré y tú ayudaste un poco Pero hacemos un buen equipo, ¿eh? Frigo y compañía Sí, solo nos falta la peli Vaya, estoy impresionante Ah, ahí estáis Dima, Dima Ali Umar Almasi ¿Radio entero? ¿Escafoides intacto? Este modelo de gancho está obsoleto Qué antiguo, hora de mejorarlo Ven a verme cuando sea práctico O practicable Tengo que investigar cuál es cuál Dima También me alegro de verte, Dima Ah, buenas No van a cambiar el gancho, parece No sé, alguna prestación diferente Seguramente de la que ya tenemos Digo A ver Hemos completado la misión Yo creo que como introducción Creo que valió, ¿no? Podemos seguir haciendo un poquito más Creo que vamos a hacer un poquito más Porque la verdad Es cortito No, acá vamos dejando Si les gustó la serie Suscríbanse Y nos vemos En el próximo Episodio O serie Si ustedes quieren De este juegazo Los quiero Los llevo en el corazón Chau, chau, chau 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 Chau